Boom, boom, bien me exhortate, don't fuck with me ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video nocturno más en Boom Riders El día de hoy vamos a ir a visitar un lugar bastante chido para entrenar Una alberquita de esponjas donde podemos aprender trucos muy fácilmente Así que acompáñenme porque va a estar muy interesante este video Y bueno amigos quiero que le den con todo ese botón de like Si quieren saltar también ustedes en una alberca de esponjas Denle con todo Pues bien amigos montar de noche tiene algunas ventajas bastante buenas Porque definitivamente darle sin sol está chido Te cansas menos, rindes más Esta es la parte positiva que tiene este lugar, este fun pit aquí en Guadalajara Que es simplemente una llamada o les mandas un mensaje por Instagram o algo Y puedes agendar o apartar una sesión de noche Y fue lo que hicimos el día de hoy yo y mis amigos Básicamente vamos a armar una sesión nocturna de fun pit de saltos en esponja Así que el lugar cuenta con luces, bebidas y está bastante chido para practicar Vamos a tomar un carro y nos vamos a teletransportar justo ahora a las esponjas Hola amigos estamos aquí en el fun pit con el buen negro Y el día de hoy vamos a armar una sesión de saltos bien chida Y les voy a explicar por qué está chido aprender y pagar para hacer trucos en este lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!